Tango Cuantos negros en el tormento Lejano tiempo es que fue lamento Ahora sigue el cuero su verdad Sonando el tambor de la felicidad Candombe, viva el candombe negro San Telmo, barrio sur y palermo Sonando viva el candombe negro San Telmo, barrio sur, palermo San Telmo, barrio sur Tango Que dejaste el cuero Milonga Que por ti me muero Cuantos negros Que se fueron Lejano El rito que tuvieron Ahora llegó el tiempo De bailar Sonando Con los cueros Y a cantar Candombe Esencia de oro negro Santelmo Renace del silencio Candombe Esencia de oro negro Santelmo Renace del silencio Candombe Viva el candombe negro Milonga Esencia de oro negro Candombe Viva el candombe negro Milonga Esencia de oro negro Esencia de oro Pico Gracias por ver el video Gracias por ver el video